hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 437 no no te preocupes ni estoy pensando en cambiar de vehículo ni tampoco estoy pensando en cambiar el amd por un procesador intel por un i3 lo cierto es que la realidad es que estoy probando i3 pero como tiling window manager sí después de varias semanas dándote la paliza con los docker ha llegado el momento de cambiar completamente de tercio de dirigir todo el enfoque básicamente a los tiling window manager o por lo menos contarte en qué ando metido con esto de los tiling window manager porque hacía ya bastantes semanas que no te daba la turra con todo esto y lo cierto es que pues he pasado unas últimas semanas un poco liadete con el cambio porque finalmente he vuelto he hecho una marcha atrás he pasado o he cambiado directamente desde wayland a x11 he vuelto un poco a x11 en concreto he vuelto a i3 bueno no he vuelto a i3 porque realmente no estaba en i3 pero he cambiado a i3 y esto es precisamente de lo que te voy a contar hoy la idea es contarte qué es lo que he hecho por qué he cambiado por qué me he vuelto a i3 contarte más o menos cuál es la configuración que tengo ahora definida por defecto y pues eso darte una visión general para que veas que bueno al final las grandes posibilidades que te ofrece linux es precisamente esto poder elegir y adaptar tu entorno de escritorio exactamente a tus necesidades ahora mismo para lo que quiero hacer en las próximas semanas básicamente i3 me va a venir fantástico por lo que te voy a contar con lo cual pues finalmente decidió hacer eso hacer un poco esa marcha atrás volver a un entorno de escritorio tipo tiling window manager pero en x11 y darle sobre todo una oportunidad pero no solamente esta es la razón por la que me ha traído a i3 esto te lo contaré a lo largo del podcast como te digo y antes de nada y por si acaso no sabes lo que es i3 y lo que es un tiling window manager voy a empezar por el principio un tiling window manager qué es esto de un tiling window manager bueno pues si estás acostumbrado los entornos de escritorio de tipo tradicional como puede ser windows o macos o incluso los tradicionales nome o kd plasma un tiling window manager es un tipo de escritorio mosaico de forma que las ventanas no quedan flotantes sino que las ventanas quedan encuadradas en un mosaico cada vez que abres una ventana no queda en modo flotante como te digo sino que se va a disponer al lado de otra encima de otra cerca de otra pero todo como si fuera un mosaico dependiendo del tipo de tiling window manager que estés utilizando pues las circunstancias son unas u otras quiere decir que la composición de ventanas será una u otra por ejemplo en el caso de i3 por defecto cada vez que abres una nueva ventana se va a situar al lado de las anteriores este es el comportamiento por defecto yo acostumbrado a bspwm lo que he hecho ha sido adaptar o modificar ligeramente ese funcionamiento para que haga exactamente el mismo comportamiento de bspwm que es básicamente como si fuera una hélice más o menos pues esto es uno de los cambios que he hecho pero bueno básicamente lo importante es que los tiling window manager pues es eso es un tipo de disposición un tanto especial incluso es más un tiling window manager no llega a ser un entorno de escritorio porque viene configurado con lo básico básicamente se y valga la redundancia lo que se encarga es de gestionar las ventanas de definir dónde va a ir cada una de las ventanas pero de poco más el resto de cosas como puede ser la barra de estado que aparece en la parte superior o en la tengas configurada en las notificaciones etcétera etcétera todo esto no carga por defecto lo tienes que ir cargando tú y definir tú incluso los lanzadores tampoco de hecho ya te he hablado de alguno de los lanzadores y hoy volveré a insistirte sobre el tema y para quién está pensado básicamente este tipo de entornos de desarrollo o de este tipo de entornos de escritorio pues está pensado en usuarios avanzados y en desarrolladores básicamente porque lo que te permite es moverte con mucha rapidez y fluidez con los atajos de teclado dejando a un lado pues el ratón por aquello de que los dedos pegados al teclado son mucho más productivos que moviendo en un ratón y una vez ya te he contado más o menos qué es esto de un tiling window manager lo siguiente que te vas a preguntar que qué es y3 bueno pues y3 es un tiling window manager una evolución de unos tiling window manager anteriores que tiene una serie de características especiales se trata de un tiling window manager que está desarrollado pensando en bsd y en genu linux está liberado bajo licencia bsd y como te decía anteriormente está precisamente enfocado en usuarios avanzados y desarrolladores y3 tiene alguna serie de objetivos alguna serie de objetivos como pueden ser por ejemplo el hecho de que está bien bueno objetivos que se han planteado ellos mismos fíjate hasta dónde llega la cosa por ejemplo que esté bien escrito y desarrollado utiliza xcb en verde xlib tiene una implementación correcta del multi monitor esto para mí ha sido muy importante por el simple hecho de que yo normalmente o habitualmente o actualmente mejor dicho estoy trabajando con dos monitores por ejemplo con su hay no llegué a configurarlos de forma correcta y había veces que tenía algún problema pero bueno esto no es no es no es tanto el problema como la solución en i3 ha sido relativamente sencillo encontrar una solución y ya los tengo perfectamente configurados ya tengo configurado cuál es el monitor primario cuál es el secundario y no solamente esto sino que además como te contaré dentro de unos instantes cada espacio de trabajo va a uno de los monitores además tiene un tipo de estructura en forma de árbol tiene diferentes modos al igual que haces con bim en bim tienes el modo de escritura bueno el modo normal el modo visual etcétera etcétera bueno pues en el caso de i3 también tienes la posibilidad de definir tus propios modos así por ejemplo tienes un modo de redimensionamiento que lo que te permite es redimensionar las ventanas si tienes una ventana al lado de la otra y quieres que una ventana quede más estrecha y la otra más amplia pues simplemente entras en el modo de redimensionamiento y cambias las dimensiones tiene una interfaz ipc para realidad en realidad o relacionarse con otras aplicaciones esto es precisamente una de las razones que me ha traído aquí y que también me estaba dentro de su hay porque su hay es una implementación de i3 en wayland pero lleva de consigo también la parte de i3 perdón la parte de ipc con lo cual con la parte ipc lo que te permite es pues saber qué ventana tiene el foco actualmente en fin te permite hacer cosas cosas muy interesantes ahora mismo como te contaré un poco después tengo unos scripts implementados en son pero la idea es migrarlos también a rast ya que estoy jugando con rast por lo menos meterme a fondo con esto luego también tiene un uso muy limpio del utc utf 8 trata de establecer lo mínimo si hacen falta más cosas ellos se comprometen a implementarlas pero con lo mínimo si pueden mejor y luego lo más importante evitar la complejidad básicamente pues siguen aquellos de keys y además de estos puntos también tienen algunos adicionales como es el objetivo de evitar romper las configuraciones anteriores a ver una vez ya ya tienes como es mi caso configurado tu escritorio pues con tus dos files etcétera etcétera que venga una nueva actualización del entorno de escritorio de repente te cambie todo pues es una verdadera faena bueno pues con esto se evita insisten en que tiene que ser lo más simple posible solamente permiten añadir aquellas características que benefician a la mayor cantidad de gente posible y solamente admiten aquellas que están documentadas una característica adicional una nueva característica que no esté documentada no va a entrar esto pues básicamente viene a reforzar el primero de los puntos es decir que se trata de un entorno de escritorio que tiene que estar bien documentado después de todo esto indicarte que se trata de un tiling window manager muy pero que muy sencillo y que a mi gusto tiene una curva de aprendizaje un tanto más pronunciada que la que tiene bspwm lo cierto es que con bspwm fue muy rápido tiene dos archivos de configuración uno para los atajos de teclado y otro para lo que es el entorno de escritorio y ya está aquí está mezclado aquí tienes la parte de los atajos de teclado y también el resto de la configuración y esto no me terminaba de gustar y la verdad es que me ha costado un poquito más que con bspwm llegar a la configuración ideal claro llegados a este punto te estarás preguntando bueno y qué es lo que ha pasado con su hay porque no te has vuelto a su hay bueno pues lo cierto es que uno de los objetivos que tengo planteados para las próximas semanas es aumentar la cantidad de vídeos que estoy que quiero sacar porque últimamente estoy un poco flojo estoy muy centrado en lo que te contaré el próximo jueves y he dejado un poco de lado la parte de pues la parte de los vídeos pero bueno lo voy a retomar en breve pero una de las razones para que lo haya dejado es que la configuración el poner en marcha a grabar un vídeo me llevaba más tiempo del que yo quería yo lo que quiero es grabar cuantos más vídeos mejor y dedicar lo mínimo posible a la parte de la configuración porque al final todo esto de la configuración pues lo que hace es que redunda negativamente en los vídeos si estoy mucho tiempo preparando un vídeo preparando la configuración para que se pueda grabar etcétera etcétera y surge cualquier cosa o no puedo empezar a grabar porque por la razón que sea al final es un poco infernal con lo cual al final termino por no grabar luego otra de las características que me gustaba del tema de x11 era poder utilizar screen key screen key es una herramienta por la que mucha gente me ha ido preguntando que lo que te permite o lo que te muestra son las teclas los y los atajos de teclado que pulsas conforme estás trabajando con el escritorio esto cuando estás mostrándolo en un vídeo pues la verdad es que ayuda no sé hasta qué punto puede ayudar pero por lo menos tienes una idea clara de lo que el usuario de la que de lo que la persona que está haciendo el vídeo de la persona que está grabando el vídeo te quiere mostrar cuando yo utilizo un atajo de teclado y estoy trabajando con bim tú no sabes exactamente lo que estoy haciendo y claro esto es algo que me terminaba de molestar pero una de las características o una de las cosas que me han empujado claramente a venirme a i3 ha sido que han anunciado bueno realmente lo anunciaron y ya está efectivamente materializado es el merge de i3 gaps con i3 lo cierto es que una de las características que me gustaba de bspwm es la posibilidad de tener huecos espacios entre las distintas ventanas es decir el mosaico no está compuesto de una ventana pegada con la otra ventana sino que entre ventana y ventana hay un pequeño hueco igual que entre la ventana y los bordes de el escritorio esto que parece una tontería a mí me resulta mucho más atractivo a la vista me permite o me siento mucho más cómodo de esta manera que haya una pequeña separación entre cada una de las ventanas en i3 no venía así y solamente era efectivo en un ford que se hizo en su día de i3 que se llama i3 gaps sin embargo por ejemplo en bspwm por defecto ya estaba definido esto fue también otra de las razones para irme a bspwm además de la facilidad de configuración pero desde que han dicho que van a hacer un que vaya que ya se ha materializado el merge y que en la próxima liberación del escritorio pues iba a haber junto pues he decidido tomar las riendas y probarlo probarlo directamente y ver exactamente cómo quedaba cierto es que he probado i3 gaps luego esperemos que no tenga ningún problema cuando llegue la configuración definitiva de i3 pero quería empezar quería ir poco a poco configurándolo pues todos los detalles correspondientes a la barra de estado correspondientes a la disposición de ventanas correspondientes a los huecos correspondientes a las aplicaciones que tengo que ejecutar quería hacerlo poco a poco pero me ha podido el ansia y me puse me puse me puse y en un par de días lo tenía todo configurado tal y como vistes en la captura de pantalla que pude publicar el pasado viernes de escritorio así que ha sido un poco locura pero bueno ya está ahí y como te decía por qué no volver a bspwm lo cierto es que cuando hace algunos años ángel de ugeek me habló por primera vez de i3 me pareció algo realmente fantástico inicialmente cuando me metí con i3 pues lo poco que hice fue lo mismo que me pasó con con bim y tuve que hacer la llamada del comodín de del público para que me echar una mano para salir porque no sabía exactamente ni cómo hacer ni cómo dejar de hacer pero me parecía algo brutal porque siempre he defendido la parte esta de ser lo más productivo posible de dejar a un lado el ratón y moverte lo más rápido que puedas con las teclas porque al final desplazar la mano en fin esto que te cuento siempre este rollo que te cuento siempre la cuestión es que bueno quería probar desde hacía tiempo i3 o sea quería probarlo con el conocimiento que tengo ahora quiero decir yo creo que he hecho el la transición correcta he ido desde un entorno de escritorio de tipo tradicional luego he pasado a bspwm donde yo creo que la curva de aprendizaje es ligeramente inferior a la de i3 fíjate lo que digo por lo menos a mí me fue claro cada uno vemos las cosas desde nuestro punto de vista pero para mí fue así para mí la curva de aprendizaje fue sensiblemente inferior en el caso de i3 que en el caso de en el caso de bspwm que en el caso de i3 y ahora con i3 a pesar de que he tenido o que me ha costado un poco más la configuración no ha sido tan traumática como fue la primera vez en la que prácticamente no sabía ni por dónde salir ahora pues ha sido bastante sencillo y lo que sí que me ha llevado un poco más de tiempo ha sido porque he querido dejarlo todo pues a mi gusto por lo menos a mi gusto respecto a la configuración tal y como lo tengo yo ahora y tal y como lo he dejado evidentemente puedes recurrir a toda toda la configuración que la puedes la tienes disponible en el repositorio en github en mis dos files pero para que te hagas una idea utilizo un script de inicio que me permite establecer y posicionar las dos pantallas con las que trabajo esto es un poco lo que te comentaba anteriormente ahora pues tengo exactamente en cada pantalla una cantidad de espacios de trabajo y en otra pantalla tengo otra cantidad de espacios de trabajo además este script se encarga de reiniciar cada una de las herramientas que lanzo con el mismo dentro de ese script tengo establecido picom que es la aplicación esta que se encarga de las transparencias y los y las sombras todo esto para que veas no viene definido por defecto en i3 en i3 es todo completamente plano no tienes ningún tipo de sombras no tiene todo esto tienes que añadirlo a través de una aplicación adicional y en este caso yo me he decantado por picom que ya la he estado utilizando anteriormente en con bspw m en este caso le he hecho algunos cambios algunos detallitos pero bueno tampoco cosas demasiado exageradas otra de las aplicaciones que lanzó con este script de inicialización es redshift de hecho alguien en twitter que ahora no recuerdo quién y me va a disculpar me preguntó si era posible cambiar la temperatura de color de las pantallas conforme me pasaba el día bueno pues efectivamente con redshift se puede hacer y la verdad es que funciona muy bien lo que tengo hecho es igualmente si reinicio por la razón que sea redshift perdón si reinicio i3 también me reinicia redshift de forma que solamente voy a tener una instancia funcionando que puedes tener varias instancias y al final es un poquito caótico luego la otra herramienta que tengo es fe y esta gracia ya la hice la otra vez no me refiero a fe de fe sino a la aplicación que te permite establecer el fondo de pantalla bueno pues esta la tengo igualmente y luego por último tengo tres scripts en python que son los primeros que quiero migrar exactamente a rast además no solamente es que los quiero migrar es que los quiero migrar como uno solo un solo script que me permite hacer todo estos tres scripts lo que hacen es por un lado cambian la transparencia es decir si estás trabajando con una ventana ponte que tienes dos ventanas una al lado de la otra si tienes el foco en una de ellas lo que hace es que la otra se queda más transparente mientras que donde estás trabajando se reduce la transparencia es decir es más sólido esto evidentemente si lo tienes todo transparente pues al final se hace un poco loco de trabajar sin embargo cuando gana el foco disminuye se hace más sólido y puedes trabajar de hecho cuando hice las capturas de pantalla para este viernes de escritorio me preguntaron si yo podía trabajar de esa manera evidentemente que es muy difícil trabajar así con ese nivel de transparencia con lo cual sí que lo tengo reducido con el beam con neo beam que es lo normalmente lo que tengo o lo que estoy utilizando hay muy poca transparencia otra de las características que tiene es el renombrado lo que hace renombrarte cada espacio de trabajo en base a la aplicación que está utilizando estás utilizando en ese espacio de trabajo y por último también tiene el auto tiling esto es un poco lo que te comentado anteriormente el auto tiling lo que hace es pues ubicarte las ventanas de la forma que lo hace bspwm en el caso de i3 la por defecto el auto tiling bueno la disposición de ventanas es siempre una al lado de la otra mientras que en el auto tiling lo que va a hacer es ponerte la primera al lado de la segunda o sea la segunda al lado de la primera la tercera debajo de la segunda la cuarta al lado de la y así sucesivamente haciendo una espiral y por supuesto como lanzador de aplicaciones estoy utilizando rofi sobre rofi ya en el episodio número 202 del podcast y no solamente lo estoy utilizando con i3 también lo he estado utilizando con bspwm también lo he estado utilizando con suai incluso estoy utilizándolo en ocasiones con nome hasta ahí llega la cosa de la obsesión que estoy teniendo con rofi pero es que claro me permite hacer casi cualquier cosa aparte también tengo instalado otro complemento que se llama rofi moji que lo que me permite es seleccionar emojis que últimamente los estoy utilizando para casi cualquier cosa luego como configuraciones adicionales decirte que además de la configuración para hacer el redimensionado también tengo una configuración para salir que lo que me permite es entro en un modo o sea estaba el modo de redimensionar pues ahora también he definido un modo de salir que lo que me permite es preguntar o sea lo que hace es preguntarme básicamente si lo que quiero es salir si lo que quiero es o sea salir de la sesión cerrar la cerrar i3 o apagar el equipo directamente y por último y así un poco para que te hagas una idea he reemplazado i3 status que es lo que se encarga de alimentar a i3 bar por i3 status rs que es la implementación de i3 status pero en rast actualmente estoy utilizando i3 bar no estoy utilizando todavía poli bar y no tengo claro que lo vaya a utilizar porque lo que me he encontrado es que con i3 bar tengo suficiente o el funcionamiento es suficientemente potente como para que no necesite nada más así que me estoy pensando muy mucho qué es lo que tengo que hacer si vuelvo a poli bar o me quedo tal y como estoy es muy probable que en las próximas semanas vaya sacando algunos vídeos de cómo hacer estas configuraciones para que si tienes interés en hacerlo o si quieres ver cómo se hace pues lo puedas hacer porque al final yo creo que es muy interesante y esto es un poco lo que te quería contar básicamente ya has visto ha sido un poco una regresión volver a x11 y volver un poco a x11 por por básicamente la facilidad la comodidad y bueno pues al final esto es un poco lo que te contaba al principio del podcast la gran ventaja que tienes en linux es que si en un momento determinado vas a cambiar completamente tus tareas vas a hacer otras tareas que no son las que haces habitualmente pues tienes la posibilidad de buscar un entorno de escritorio o un timeline window manager o lo que tú consideres que se adapte perfectamente a tus necesidades y este ha sido el caso la comodidad de los vídeos yo creo que ha sido lo que he hecho de cantarme bueno y te tengo que decir que también me ha picado mucho la curiosidad por el i3 gaps y este merge a ver si realmente esto se consolida y bueno vamos a ver hacia dónde va y poco más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast espero que te haya entretenido esta nueva migración ya veremos porque la verdad es que estoy un poco preocupado lo cierto es que la otra vez el estado aproximadamente seis meses con su hay y me he venido a i3 no sé exactamente si es que ya estoy en modo probaturas o no sé no sé la verdad es que al fin y al cabo tampoco es que haya hecho tanto cambio me refiero a que i3 y su hay son pues dos caras de la misma moneda no hay mucha más historia pero sí que quería permanecer más tiempo en su hay por aquello de weyland pero claro las cosas van como van y son como son y ante lo más importante es que puedas desarrollar o puedas hacer lo que tú quieras hacer de la forma más sencilla y poco más como te digo espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast recuerda que puedes dejar las estrellitas y tal y tal en fin todo esto que te cuento recordarte que este es un podcast de la red de podcast de la fantástica red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y 3 mejor que mejor hasta luego